¡Oh! ¡Me ayudo! ¡No aprenme! ¡Está horrible! Combina con el resto del lugar ¡Ah! Oye, ¿quién crees que eres? Escucha, Doc dijo que lo hiciera y saldría de aquí Ese era el trato El trato era reparar el daño, no empeorarlo Ahora levanta eso e inicia todo ¡Ay, abuelito! No soy un bulldozer ¡Yo vengo de las carreras! ¡Oh! ¡Ese es el trato! ¡Entonces hay que hacer una carrera! ¡Me y yo! ¿Qué? ¡Me y yo! ¡Layo! ¡You when I go, I fix the roads! ¡If I win, you do the road my way! ¡Doc, ¿qué estás haciendo? ¡No vayas a ofender, Doc! ¿Pienso que aceleras de 0 a 60 en qué? ¿3.9 años? ¡Entonces creo que tú no tienes nada que temer! ¿Te digo algo antepasado? ¡Es una maravillosa idea! ¡A correr! ¡Caballeros! ¡Será una...